Música Bienvenidos una vez más al juicio donde al igual que nuestros tribunales vamos a juzgar, aunque nosotros de manera más rápida. Buenos días María, parece ser que estos días han estado un poco revueltos y me tienen calentita, así que si te parece empieza tú. Bien, genial Sara. Y es que el sube de esta semana se le lleva al fiscal Ignacio Estampa por su defensa de la independencia del Ministerio Fiscal y de los fiscales. Hace apenas unos días Estampa estuvo aquí en Economist and Juris hablando sobre el complot, el libro que ha escrito y en el que narra cómo fue víctima de un conflicto de intereses particulares por parte de la cúpula de la Fiscalía General del Estado cuando él investigaba como fiscal anticorrupción en el caso Villarejo. En la entrevista Estampa habla de la relación especial de amistad e intereses que une al actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz y a Dolores Delgado. Dolores, calienta que igual en unas semanas hablamos de ti. En esta entrevista Estampa reivindica la despolitización e independencia del Ministerio Fiscal y la no intervención en el trabajo de los fiscales, asegurando que el Ministerio Fiscal está pasando por su peor momento de credibilidad social. Asimismo, ha recordado al Gobierno que la Fiscalía no depende de él, sino que se debe al interés general de todos y cuando se refiere a interés general de todos, se refiere al de todos los ciudadanos, no al interés general del Gobierno. Reflexión es lo que nos ha pedido Pedro Sánchez a los medios de comunicación, pero no sabemos si de cinco días, como el descanso que se tomó él la semana pasada o indefinidamente, como parece que quiere que hagamos los promotores de esos bulos, de ese fango y de esa desinformación que tantos quebraderos de cabeza le han provocado. Y es que, para el señor presidente, no se debe confundir la libertad de información con la libertad de difamación, y es por ello por lo que pretende censurar a los medios que publiquen informaciones que le afecten a él, a su mujer o a su partido. Casualidad es que se ha referido a los medios de comunicación que publican informaciones en redes sociales, pero señor Sánchez, esos somos todos los periodistas. Casualmente, en la entrevista de Televisión Española, explicaba que quería ser algo así como el Nen Sol Mandela de la democracia. Regeneración es la palabra que ha utilizado, pero ¿qué clase de regeneración, señor presidente, esa en la que no se puede hablar de que su mujer está siendo investigada, o de que ha aprobado una ley de amnistía que atenta contra el Estado de Derecho? Tranquilo, señor Sánchez, que reflexionaremos. Gracias.